Hola, soy GoPesquera y aquí tenemos a Lidia, Alba y Miki, aquí mis hijas que os van a enseñar cómo bañar un perro cómo hacerlo, sobre todo los más pequeños de la casa, qué es lo que tienen que hacer, responsabilizarse encargarse de los perritos, porque aquí no son los para jugar, hay que también tener nuestras responsabilidades y los más pequeños son los primeros que tienen que empezar Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Chicas, lo más importante Tenemos que regular la temperatura Lo primero, tenemos aquí a estas dos expertas en baño, son dos profesionales ya, que han bañado ya más de una vez a nuestros perros y vamos a primero regular la temperatura, pero claro, aparte del perro, si le damos el agua caliente mira, aquí en Miki ya se pone contento, siempre ahí sujetando y con seguridad, como siempre os digo seguridad a la hora de realizar cualquier cosa que hagamos con nuestros perritos El agua aparte, vemos la temperatura, la temperatura templadita Ahora que hace más calor, pues vamos, se puede poner un poquito más fresca, que estará mucho mejor Bueno, chicas, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo primero que vamos a mojar... La cabeza La cabeza, el cuerpo, todo Lo que pasa es que cuando mojamos la cabeza, ¿qué es lo normal que pasa? Que se mueve Se sacude Oye, y cuando se sacude, ve mojando, hombre Que nos quedamos aquí quietos, parados Y está Miki aquí esperando Pendiente de todo, muy bien Venga, así para atrás Muy bien, Miki Ahí, con cuidado, un poco más fresquita vamos a ponerla Y caliente Ahí, mejor, más fresquita Ahí está Muy bien Venga, ahí, mojando ahí la carita Con cuidado de que no le entre el agua En los ojos, porque si no se mueve Y en los orificios de la nariz Muy importante Así, ahí Muy bien, ¿has visto? Si le da en la nariz, le molesta más y se nos mueve más Ahí, muy bien, Alba Ahí, Lidia, muy bien, chicas Ahí, bien mojado todo Exacto, justo Todo bien mojado Ahí Es muy bueno, Miki Ven, cuando quiere Vale, una vez que lo tenemos mojado Cortamos el agua Que tampoco hay que desperdiciar el agua Que no estamos para eso, que ha llovido un poco Y, ¿qué vamos a utilizar? El champú El champú Este champú ya está preparado Aquí lo tenemos, lo podéis hacer en casa igual Un champú que cogéis concentrado Y lo vamos a diluir en agua Este, por ejemplo Mira, espera Vamos a explicarles ¿Eh? Que si se ha... Ah, mira Se ha sacudido Y ya nos ha empapado Que eso os habrá pasado miles de veces en casa ¿Qué hacemos cuando se sacude? ¿Poner la mano? Poner la mano encima Además, empiezan a sacudirse por la cabeza Empiezan así Y todo el tembleque continúa por la columna Si yo pongo la mano en el cuello Corto ese tembleque Y lo normal es que deje de temblar De sacudirse Y si no, pues nos hemos tragado otro el agua Pero bueno Venga, entonces, chicas El champú Echamos como una cosita así De champú concentrado Y el resto con agua templadita Para poder mezclarlo Y ya lo tenemos Venga, vamos Al lío Que hay que dejarle reluciente Como un diamante Exacto Vale Venga Echale por las patas Echale por las patas Pero echamos todo a la vez O vamos echando Echando Exacto Vamos echando una patita Se da la patita Echar bien, eh Sin miedo Y Voy a echar un poco de agua Chicas, para frotar Cuando frotamos ¿Qué frotamos? ¿Así en círculos? ¿O así a lo largo del pelo? Sí En los círculos ¿En círculos? No, porque se enreda el pelo Ah, amigo Ahí había un truco Hay que frotar Cuando tenemos el pelo largo Siempre En la dirección del pelo Frotar bien Porque si doy Así en círculos Se enreda Se enreda el pelo Genial Y luego, claro Lo que hemos cepillado Antes del baño Que hay que cepillar Antes del baño Se vuelve a enredar Y otra vez Tenemos trabajo De desenredar Venga, ahí Dándole bien Hay que echar un poco de agua Vamos a ver Pero vamos a mojar bien Todo el cuerpo primero Sí Venga, ahí Ahí, bien Ahí, con alegría Con alegría Con alegría Con alegría Alegría Vamos ¡Olé! Es mejor Cuando está tan líquido Mejor en Pégalo El perro directamente Porque en la mano Te va a caber Nada Nada de nada Ahí Muy bien Y para la carita Si tenemos el jabón Concentrado Que hemos utilizado Para diluir esto Vamos a coger un poquito Concentrado Para la cara Y los lagrimales Y los lagrimales Y la carita ¿Vale? Porque lo controlamos más Y evitamos Así Vale Entonces ¿Qué orden lleváis? Chicas Para darle el jabón Que lo último Que se echa el jabón ¿Qué es? La cara La cara Y lo primero Que vamos a aclarar La cara La cara ¿Por qué? Porque así no le entra el jabón Ah Porque así en los ojos Hay que protegerlos ¿Vale? Para que no les entre Aunque estén preparados los jabones Hay que tener cuidado ¿Vale? Puede irritar la mucosa Los ojos ¿Vale? Todas esas cositas Muy bien Venga ahí flotando bien Qué gordo está Qué gordo no Es que es ancho de hueso Es que está Va mucho al gimnasio El Mickey Muy bien Por debajo Venga ahí bien Vale Y ahora Abrimos grifo Y echamos un poquito de agua Vamos a echar un poquito de agua Chicas Ahí Y volvemos a frotar Una buena ¡Hoy voy! Y volvemos a frotar ¿Vale? Que ahora es cuando va a salir bien de espuma Y va a limpiar más todavía ¿Vale? Que lo dejemos reluciente Muy bien chicas Ahí estamos ¿Vale? Sí Y esto siempre pues tratar Sobre todo al principio ¿Eh? Con la supervisión de Algún papá Una mamá ¿Vale? Que esté ahí con vosotras También pues para ayudaros ¿Vale? Y cuando ya lo tengáis Esto súper controlado en casa Pues ya sabéis Hay que tener al perro reluciente ¿Eh? Que no sea por Que siempre podemos sacar un ratito Para dedicar a nuestro perrito Igual que jugamos con él Pues lo bañamos Y lo dejamos guapo Muy bien Venga ahora vamos a aclarar Que hemos dicho que aclaramos Lo siguiente Lo primero La cabeza Vale pues venga Tomar Vamos a quitar esto de aquí Hola Ahí está rápida Pero no la hemos comido A ver la cabecita La cabecita lo primero Bien Venga Ahí con cuidado de El pelo Vamos Muy bien Qué guapo ¿Cómo va a quedar que no veas? Guapísimo Esto está paris de fiesta Ya mismo Espérate Lo voy a dar por aquí En la carita ¿Veis? Sí Ahora no No le gusta Pues no le gusta Tampoco va a pasar nada Oye Como cuando nos metemos nosotros Ahí en la piscina Pues no pasa nada Oye No respiramos ahí Para que no Así Pero no les gusta Venga Y muy importante Que no quede nada de jabón Aseguraros que no queda jabón ¿Vale? Que si no ¿Qué pasa? A vosotros cuando os queda jabón en el pelo ¿Qué pasa luego? Se pone fatal Se pone asquerosillo ¿Verdad? Se pone fatal Pues en el perro lo mismo Cuidado que no quede nada de jabón Porque produce dermatitis Se escama Sale caspa ¿Vale? Salen problemas en la piel Muy bien Ahí vamos Bien limpio Miki Mira que trip Mira que tripilla Muy bien Así A bailar Venga bailando Muy bien Con alegría ¿Vale? Porque aquí esto es Que no solo Que hay que pasarlo bien también Oye Que estamos dándole un bañito ¿Vale? El perrito ¿Vale? Ahí con cuidado todo Y Hay que darle otro Por si acaso Así está No, así está muy limpio Mira cuando Sabes cuando Podemos saber si esto Está ya limpio del todo Mira Si pasamos la mano Y la mano Esto Notas como que chirría el pelo Es que está limpio ¿Vale? Entonces comprobamos Comprobamos Lo que he dicho antes Que no haya jabón Las patitas El rabo El rabo ¿Vale? Y por debajo Exacto Ahí Está todo limpito Y muy bien Y ahora le vamos a dar aquí Un poquito de mascarilla también Tomar Coger un poquito cada una ahí Extenderos en la mano Si le damos mascarilla Tomar Lo que vamos a hacer es Coger la mascarilla Extenderla bien Y con el pelo mojado Echarlo Le doy por las patas ¿Vale? Venga Así Por todo un poquito Para que quede todavía más suave Y más brillante Porque cuanto más hidratado el pelo Más brillante Más brillo Colores más intensos Y sobre todo A nivel de salud de la piel Está más hidratado Va a estar más sano el pelo Eso es Esto lo podríamos dejar Unos minutitos Y aclaramos Ahora vamos a hacerlo directamente Para no teneros ahí Esperándose poquito A ver Abrimos Y aclaramos Vamos chicas A aclarar Que ya estamos terminando Muy bien Está aportándose Y vosotras Y vosotras también Estáis trabajando muy bien Venga Por aquí delante un poquito Alba Parece un albóndigo Que no hombre Que no pobrecito Muy bien Miki Eso es Así Muy bien La mascarilla Lo suyo es también Hay mascarillas incluso Que también podéis verlo En el En el bote Que Se pueden Diluir Se pueden aclarar O no Hay algunas que hay que aclararlas Otras que no Mirar ahí Pues en las instrucciones Del producto Que le vayáis a desechar Y eso sí Que sean mascarillas Para perros ¿Vale? No nos vale la nuestra Pues muy buena que sea No No vale No vale No hace lo mismo No No porque la piel Y el pelo es distinta ¿Vale? Muy bien ¡Ole! Ahí está Vale Al final al día Pero muy bien Porque está quedando Muy guapo Muy guapo Muy bien Vale Vale Pues entonces con esto ahora Ya cortamos el agua Y el perrito estaría bañado Ahora lo único sería Escurrir Bien las patas con la mano Y lo que no vamos a pasar ya Sería lo siguiente Que es el tema del secado Pero eso os lo voy a enseñar Lo vamos a enseñar En otro vídeo Así que bueno Pues nada ¿Habéis visto que fácil? ¿Eh? Muy fácil ¿Os ha gustado? Sí ¿Os lo habéis pasado bien? Sí Pues nada Pues ya sabéis Todas las semanitas Un baño al perro Que tiene que estar limpio 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 Y aquí Las más pequeñas de la casa Que se tienen que responsabilizar Hacer esto Ya tenéis las instrucciones Que os ha enseñado Lidia y Alba Y nada A poneros Y no os olvidéis Como siempre Que esto es Estas mascotas Estos perritos Hay que cuidarlos Hay que aprender Todo lo necesario Para tenerlos bien Y que son Un homa de la familia Que es que Tenemos que tenerlos Con todas las bendiciones Y no os olvidéis De suscribiros al canal ¿Qué más tenemos que hacer? Darle like Like Campanilla Me gusta Me gusta Comentarios Todo todo eso Que de verdad Que nos hace Mucha mucha ayuda Para poder seguir Subiendo vídeos Tan chulos como este Visita nuestra escuela online Donde encontrarás cursos Tanto si eres profesional Como si eres particular Desde 17 euros Nunca aprender Ha sido tan fácil Pero además Si eres un profesional Que quiere crecer En el mundo De la peluquería canina El curso avanzado online Es tu curso Dispondrás de 30 horas De vídeos PDF Vídeos en alta definición Y sobre todo La garantía de satisfacción Procan Y no te olvides Suscríbete Y activa la campanilla Para que recibas El primero Cada uno De nuestros próximos vídeos ¡Suscríbete al canal!